Rock and Roller Rock and Roller Pasando las noches en la barra Tomando cerezas, buscando algunas barras Con los colegas recordando Todas estas noches que pasamos ensayando Interes, bateras y manos mutiantes En estas rutas nos hay unos viejos barates Con los colegas que reflejan la vida Para desconectarnos de esta batería Rock and Roller Las hermosas llenas del ámbito es alegrar El rock suena fuerte para aprender la pieza Con los colegas grandos, todos bien borrachos Todos muy violentos y degenerados Las hermosas llenas del ámbito es alegrar El rock suena fuerte para aprender la pieza Con los colegas grandos, todos bien borrachos Todos muy violentos y degenerados Rock and Roller Barrio Para la luna que no queda resguardar En dos días más, el lunes llegará A la rutina, una vez más Después de diez cervezas, el sol se olvidará Pero hay algo que no quiere recordar En dos días más, el lunes llegará A la rutina, una vez más Después de diez cervezas, el sol se olvidará Porque hoy, solo quiero vacilar Porque hoy, no lo quiero recordar Porque hoy, la cerveza morará El punto recuerdo de que el lunes llegará Porque hoy, solo quiero vacilar Porque hoy, no lo quiero recordar Porque hoy, la cerveza morará El punto recuerdo de que el lunes llegará Roja en roja El punto recuerdo de que el lunes llegará